...que llega la nueva novela de Telefe. Muy pronto por la pantalla de Telefe llega Camino al Amor y aquí están Sebastián Estebanés y Karina Zampini. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero Y si te ocurre acercarte, no te pido no ni quiero Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Pero tranquilos. Bueno, queremos presentar a algunos compañeros que están acá con nosotros y que nos encantaría que estén en este escenario. Así que por favor que suban... Mariano Martínez. Eugenia Suárez. Y los demás son conocidos. Juan Tartés. Sol Estebanés. Un aplauso para ellos. Qué lindos son todos, ¿no? Saludos a Víctor. Lo mismo razon. Estoy contento de hacer esta novela, una historia de amor. Bueno, en esta historia de amor los roles están invertidos. En esta historia de amor los roles se invirtieron un poco, todo transcurre en una empresa. Sí, en una empresa de mudanzas. De mudanzas. Muy bien, Sebastián. Con lucha, hermanos. Con la diferencia que ahora el señor es el dueño y yo soy una humilde secretaria. Y como en toda historia de amor hay obstáculos, impedimentos, el amor siempre lo puede. Siempre gana. Siempre gana, sí. Bueno, vamos a compartir con todos ustedes. No vuelvo a mi casa. Susana, no me sogan. Nueva historia de amor que tenemos para presentarles. Ojalá te guste, Su. Su. Yo también. También nosotros. Gracias. Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí. Pero después del incendio de nuevo quieres derrumbar lo que acabó de mí. Tú decidiste dejarme, tú disparaste primero. Ni se te ocurra acercarte, no te perdono ni quiero. Nada más se fría, aunque tu recuerdo arde. No voy a caer, otra vez llegaste el tarde. Camino al amor. Muy pronto. Por TELF.